El patrón aceptó, el hombre comenzó su labor, después de 20 años, el empleado se le acerca a su patrón y dice, patrón, ya se cumplió mi tiempo libre, debo volver a mi casa. El patrón le dice, canapa, ¿por qué está? Pero se fue el flujo. Dice, sí, ya 20 años. El patrón, muy triste, le propone darle tres consejos. Le dice, te quiero dar tres consejos. Lo único que si te doy los tres consejos, no te doy tus prestaciones. Y si te doy las prestaciones, no te doy los tres consejos. El empleado hoy es patrón, pero no es fácil dejar perdido 20 años de trabajo. El patrón le dice, ¿quién sabe bien? Pues el hombre se fue a su habitación. Al día siguiente, vuelve a donde el patrón dice, patrón, ya lo fue en serio. El patrón le ponte, ¿qué le dices? Le dice, quiero los tres consejos. El patrón le repite, recuerda que si te doy los tres consejos, no te doy el dinero. Y si te doy el dinero, no te doy los tres consejos. Le dice, quiero los tres consejos. El primer consejo, nunca dejes camino real por derecha. El segundo, pues resulta que cuando va para su habitación, se encuentra con el único huésped que estaba al lado. Se acostó y él también se acostó. En la matemática, su hijo es frentoso, se levanta de la cama, cuando abre la puerta para saber lo que estaba pasando, lo recordó el segundo consejo, nunca muestres interés por aquello que podría representar el mal. Y volvió y se acostó. Al día siguiente, cuando se levanta, la inspeccionista le pregunta, ¿qué se ve escuchando el ruido de anoche? A lo que él le respondió que sí. Y si no le dio curiosidad, por saberlo, le confundió con su marido, lo mató y lo dejó tirado. El hombre se salvó por el segundo consejo. El hombre sigue su largo viaje. Cuando está llegando a la casa, entre los mazorrales, ve a su esposa que está en la cocina, pero algo le llama la atención. Y es que en sus piernas descansaba la cabeza de un joven que ella le pasaba la mano. El hombre indignado sacó el cuchillo para salir corriendo, matarla a ella y matarlo a él. Pero recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de ira y dolor. Y dijo, lo voy a dejar para mañana, voy a ir con ella, le voy a decir que no fue quien, y me voy de vuelta con mi patrón. Al día siguiente, al amanecer, la mujer sale de la sala para la cocina. Él llega, aquella dama lo reconoce, cuando fue a pasarlo, en la habitación dice, no te me acerques. Y ella le pregunta, ¿por qué? Y él le responde, porque te pedí que me fueras fiel. Lo fui contigo durante 20 años, sin embargo tú no lo fuiste conmigo. La mujer lo mira y le dice, mi amor, siempre te confiere. Y le dice, ¿y ese hombre que estaba en tus piernas ayer en la tarde? Y ella le responde, ese hijo, ese hombre que estaba en tus piernas, es tu hijo, que hoy cumple 19 años de edad. Cuando el hombre escuchó esto, llamaron al hijo, se abrazaron a los tres y comenzaron a llorar. Cuando estaban en la mesa para partir del último pan que le quedaba, dentro del pan que estaban las prestaciones de 20 años de trabajo. Señores, gracias a todos. Bueno, mi compañero, los pueblos en Villegosal es un pueblo tranquilo, que ya no tiran piedras, ni le tiran botellas, y los políticos en Villegosal es un pueblo tranquilo, que ya no tiran piedras, gracias a Dios. Pero siguiendo con las historias de los políticos y los funcionarios, y ustedes dirán, pero ¿por qué Andrés viene a atacar tanto a los políticos y los funcionarios? No, lo que pasa es que son las historias que me permiten en los eventos. Y los políticos y los políticos. Esa es la tarde que hay que meter para entrar en la investigación de la calle con los políticos. El espíritu, después de ese cuerpo, eso que está bien, el hombre que le da a los padres de la iglesia. Cuando ya no ha subido 45 minutos El hombre está en la vida El hombre se descubre a los dedos ¡A usted! ¡A usted! Cuando el enemigo Le va a pagar a casa Ve a ese funcionario que viene por el mismo Que los talones están dando hacia la cabeza Y ve a que el enemigo está en el todo Y se lo tiene con él Y el enemigo único de la que va a decir ¡El carnet! ¡El carnet! ¡El carnet! Como un funcionario Yo sé de ellos Y conocen muchas personas así Que creen que nos hablan flujo Le voy a hacer un ejemplo Yo recuerdo que cuando La gente ya mencionaba un hombre Una máquina Bueno pues San Pedro le entrega su maleta El hombre se pone en el ascensor El ascensor baja, baja y baja Cuando llega el enemigo Se encuentra con un terreno Esércico Sus amigos en vuelos y tracos Recorriendo basura Las chicas de caminos El diálogo El diálogo Era muy amén En el contexto Estás llevado un marco Porque a veces nosotros Por estar pensando En un infierno No nos gustamos En el presente Pero no nos vamos a hacer Yo digo que En nuestro mundo Hemos perdido personas Con tres efectivos Nacerse como existe Y así la vida Que me hace que También digo Que hay en el mundo Que hay personas Solo con una riqueza Y les voy a ser sincero No conozco El primer en tierra Como la riqueza Si ustedes han visto Me gustaría que me lo comuniquen A un señor que murió Que le dijo Que quería que le regaran Todos los que había trabajado Que el día que se sienta Le había cantado una caja Pero que no tenía Tantas asociaciones Tanta pita Y tanto dinero De banco El hijo Y él Voy a ver A la persona De 20 años Volver Y ahora Lo único que creo que Es una cosa Y le canté Y yo también La nuestra Autocultura Fernández Centro Comas Fernández La Tabacalera A los sueños Agradecer Al ingeniero César Álvarez Por su apoyo Al ingeniero Lito Parra Agradecer Al licenciado Que cree que la vida Es como un túnel Blanco, oscuro Y sin salida Pero si no Que la licenciada Olvida por un instante La oscuridad Me doy con satisfecho Porque yo sigo Esperando de se amanecer Señores Muchas gracias Buenas noches Gracias Agradecimientos 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 Gracias.